Muy buenas noches a todos ustedes, un saludo muy cariñoso, muy fraterno a los hermanos y a las hermanas de la hermana República Bolivariana de Venezuela, en especial a los hermanos y las hermanas de acá, de la ciudad de Maracaibo, que le comentaba a nuestro vicepresidente que había oído hablar de Maracaibo en las telenovelas, siempre aparece Maracaibo en las telenovelas venezolanas que se ven en todas partes de América Latina y ahora me siento muy contento, muy feliz de estar acá en esta tierra caliente, decoración amplio, definitivamente hermoso y agradecer, por supuesto, saludar a nuestro vicepresidente del Estado venezolano, al presidente Hugo, con quien pude hablar hace un ratito por teléfono y a quien le decíamos, le decíamos y le diremos siempre, presidente Hugo, aquí tiene un bolchevique al servicio de la causa continental, de la causa mundial. Y le decíamos, evidentemente usted es una persona muy sencilla, muy humilde, pero le decía, presidente Hugo, el continente depende de usted, de su lucha, de su esfuerzo, y el continente va con él, el continente está con él y acompañamos esta nueva batalla física de la cual estamos seguros, su energía, su fuerza, su sol que alumbra va a triunfar por encima de la adversidad. Estamos contigo, presidente Hugo, todo el continente está acompañando. Quiero saludar muy respetuosamente a nuestro ministro de Cultura, a la compañera Carmen Borges, que ha tenido la amabilidad de invitarme. Gracias por invitarme, compañera. Y por supuesto a nuestros profesores que están acá, profesores de mucho tiempo, compañero Enrique, profesor de filosofía, a la compañera Marta, varios profesores de quienes hemos aprendido mucho en la vida. Los errores son de nosotros, las virtudes vienen de nuestros profesores que nos han enseñado a comprender nuestro continente, a comprender nuestra realidad y a comprometernos. El tema de este foro internacional de filosofía es Estado, revolución y construcción de comunismo. Nada más pertinente que ese título. Inmediatamente que llegó la invitación, le dije a la embajadora, a nuestra embajadora Cris, que me vino a la mente el libro de Lenin, El Estado y la Revolución. Que no sé con qué tiempo ese compañero lo escribía en pleno proceso revolucionario. Y él estaba escribiendo el Estado y la Revolución, le daba tiempo para escribir el Estado y la Revolución, para revisar los textos de Marx, de Engels, para poner el punto de vista en pleno momento revolucionario. El que hoy, en América Latina, gradualmente en el mundo, acá en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, estemos hablando del Estado, la revolución y construcción hegemónica, es un título pertinente porque viene, viene al caso, viene a interrogarnos sobre lo que está pasando en el continente. Ha habido procesos políticos muy importantes. ¿Qué dicen del Estado? ¿Cómo es el alcance, el contenido de esta revolución, de estas revoluciones? Y construcción hegemónica, ¿cuál es el sedimento, la profundidad cultural de estos procesos de cambio y su capacidad expansiva social? Felicito a los compañeros que estén debatiendo esto, que se pongan a dialogar en torno a esto, a intercambiar criterios porque no hay nada más pertinente para definir la situación del continente. Estado, revolución y construcción de hegemonía. Yo voy a intentar incorporar en el debate un conjunto de elementos que vienen de nuestra reflexión teórica, pero fundamentalmente de nuestra comprensión y de nuestro vivir de la situación boliviana.